En esta oportunidad vamos a tener a la alcaldesa Eva Copa, quien viene trabajando con su nueva iniciativa Renovando Mi Zona. Esta es una acción que va a realizar en los diversos distritos de la ciudad del Alto. La verdad que hoy la idea es mejorar el ornato de la ciudad, cuidar las áreas verdes y señalizar las avenidas y realizar limpiezas. Es un trabajo que ha emprendido la alcaldesa Eva Copa. Entonces este es un programa Renueva tu Zona con Eva Copa. Entonces Eva Copa también mencionó que al MAS y PSP no volverá más. Así lo dio a entender el día de hoy. Vamos a escuchar para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Si David Choquehuanca la invita a volver al movimiento al socialismo, ¿se sentiría tentada? No. Una cosa es que seamos hermanos, pero no. Mira, he tenido experiencias muy bonitas con el MAS, pero también he aprendido muchas cosas, muchas lecciones de vida y no. Con el MAS nunca más, Eva Copa. No, porque creo yo que ya mi vida política creo que va a estar hasta aquí. Tengo otros proyectos que quiero hacer más adelante, así que apoyar a mis hermanos que quieran hacer cambios. Tengo un saludo a nuestros presidentes, co-directorios que están acá, de Ciudad Chaceli, del Distrito 1, a nuestros secretarios, a nuestros subalcaldes. Creo que es importante mostrar la unidad que tiene el municipio en marco de poder hacer un mejoramiento de nuestras zonas y de nuestros distritos de la Ciudad del Alto. En este caso, estamos empezando la actividad, renovando mi zona, en el Distrito 1. Este va a tener un alcance de las... Hemos dividido eso en nueve sectores, que comprende todas las zonas del Distrito 1. Estamos trabajando de una forma coordinada al subalcalde, concejal y gobierno municipal, el Ejecutivo. De igual manera, hemos hecho presentes las notas de coordinación a las diferentes juntas vecinales, a los padres de familia, a nuestros compañeros del mercado, para que podamos hacer un trabajo conjunto. Queremos quitar esa imagen de la contaminación visual. Nuestras paradas están pintalajeadas, tenemos baches, no están señalizadas nuestras calles, nuestras áreas verdes están deterioradas. Y lo que vamos a hacer en esta intervención es mejorar nuestros distritos y nuestras zonas. Y lo vamos a hacer todos nosotros. Todo lo que vemos acá ha sido parte de colaboración, una colaboración voluntaria que ha tenido el Ejecutivo y el Legislativo para poder llegar a nuestras zonas. Estamos usando el reciclaje. Estos asientos que ustedes ven van a estar en las diferentes plazas para poder dar mayor comodidad a nuestros pequeños y a las familias que quieran salir y hacer expansión con sus seres queridos. No quiero alcanzarlos más, quiero agradecerles a todos ustedes por poder colaborar, coadyuvar en mejorar este distrito. Es el primero que estamos viniendo todos juntos y sé que nos va a ir muy bien. Les pido a nuestros compañeros del Distrito 1 que puedan coadyuvarnos con el tema del ingreso a algunas áreas verdes que están cerradas, que las puedan abrir para que nosotros podamos ingresar. Y también decirles a ellos que estas áreas verdes son para nuestros pequeños. No los cierren. Creo que si trabajamos conjuntamente con seguridad ciudadana, con el vecino, con los padres de familia, podemos tener abiertos estos centros. Nuestros pequeños también quieren salir. En toda esta cuarentena que han estado encerrados en las calles virtuales, se han estresado. Quieren salir a dar una vuelta. Pero para eso tenemos que hacer mantenimiento a nuestras áreas verdes, a nuestros parquecitos. Y eso lo vamos a hacer. Hemos estado adelantando algunas zonas, hemos estado adelantando en algunos lugares que han sido destinados. Esta intervención va a durar siete días, así que nos vemos en siete días para ver el cambio que va a tener nuestro Distrito 1. Muchas gracias compañeros, compañeras. En buena hora. ¡Y que viva la ciudad del alto! ¡Que viva! ¡El alto de pie! ¡Mucha de pie! Muchas gracias y será esta oportunidad. ¡Mucha de pie! Esa Eva Copaburga y es momento de invitarla, de ponerse el overall, el traje de campaña, en esa que es el overall a tu zona, en esa campaña de amor, de cariño, de solidaridad. De hacer una gestión noble, honesta y con trabajo de cada uno de nuestros hermanos y hermanas vecinas, que también están presentes y de igual manera, el trabajo conjunto con las subalcaldías, con nuestros hermanos subalcaldes, con nuestros hermanos concejales. ¡Mucha de pie! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El domingo tenemos un recorrido de bicicletas, pero también vamos a tener una caminata. De igual manera vamos a inaugurar nuestro ciclovía en Cicata. Estamos habilitando dos ciclovías también en el Distrito 3 y en el Distrito 1. De igual manera vamos a tener puja en diferentes lugares. Vamos a hacer la inauguración de estado en la cívica. Y bueno, tenemos muchas actividades con ellos también y estamos pidiendo el sistema de bicicletas para poner nuestro partícito de la mascota. Así que estamos trabajando igual en nuestra matilla, así que esperamos que todos los profesinos y profesinas puedan participar de estos escogidos que han echado. Gracias a Dios hemos tenido una muy buena respuesta por parte de los profesinos. Necesitamos decidir explicar algún punto de la vacuna de vacunación porque ya no tiene suyo con la ciencia. Así que este personal está llevando a medicamentos de vacunación. Así que si el vecino no viene, nosotros vamos a ir del vecino de vacunación. ¡Bravo! ¡Eso, bravo! ¡Ponemos preparar la mesa para su elegida, para utilizar el cabo del inicio del solicito número uno! ¡Ponemos preparar la campaña! ¡Renueva tu zona! ¡El trabajo conjunto con todos nuestros hermanos y hermanas vecinas! Iniciamos ya el pasado 28 de agosto. Y esto va a durar aproximadamente en cada distrito un mes. ¡Donde vamos a ponerle el alma, el cariño y el amor! ¡Vamos a ponerle música, maestros! ¡Porque esta alegría llega a cada una de nuestras zonas! ¡Vamos a abrir esta primera. ¡Donde vamos a ponerle música, maestros! ¡Donde vamos a ponerle música, maestros! ¡Iniciamos que esta gran campaña, el aplauso por favor! ¡Donde vamos a! ¡El programa está recibido! ¡Renueva tu zona! ¡Gracias! ¡Gracias! Cada uno de los hermanos y hermanas vecinos, de nuestros hermanos de la Federación de Justos Asesinares, de nuestros concejales que también apoyan el trabajo y la iniciativa de nuestra hermana alcaldesa, nuestros concejales también están comprometidos, así como a los secretarios municipales de Saladera, cada uno de nosotros, nuestras caseritas de nuestros mercados, ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Que viva las alcaldes de la Capa! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Eva! 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 ¡Bravo! ¡Esa capital! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!